¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Así! 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 Las perdidas de este escuchador favorita otra vez para ti Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa te espera por ti Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa te espera por ti Yo no quiero que por mi culpa, tu esposa te ande llorando por ti Yo no quiero que por mi culpa, tu esposa te ande sufriendo por ti Vuelve, vuelve a tu casa, yo no quiero que por mi culpa Los hijos que lloren, vuelve a tu casa Siguen bailando, siguen gozando, siguen bailando, siguen gozando Yo no quiero que por mi culpa, yo no quiero que por mi culpa, yo no quiero que por mi culpa Dios mío, porque el destino me tiene que pagar así Dios mío, porque el destino me tiene que pagar así Porque yo me he enamorado de un hombre casado ante la ley Porque yo me he enamorado de un hombre casado ante la ley Porque yo me he enamorado de un hombre casado ante la ley Yo no quiero que por mi culpa, yo no quiero que por mi culpa, tu esposa te ande llorando por ti Yo no quiero que por mi culpa, tu esposa te ande llorando por ti Yo no quiero que por mi culpa, tu esposa te ande llorando por ti Gracias por ver el video.